Comenzamos con lo que es la entrega del sistema TEC. Bueno, comenzaríamos de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, hasta el 20 inclusive. Bueno, esto tiene que ver con el servicio que se presta para la gente de la educación. Hablamos de alumnos y docentes. Sí, esto cubre alumnos, docentes y auxiliares. Tenemos aproximadamente 2.300 usuarios que están utilizando el sistema. Bueno, las empresas que cubren son Sargento Cabral, Acevedo, Jacobsen. Serían servicios urbanos, interurbanos y de media distancia. Javier, ¿y estas chequeras de qué duración son? ¿Qué vigencia? ¿Por un mes o hasta fin de año? Los boletos que tienen los alumnos son acumulativos hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre son acumulativos. O sea, los chicos, mea a mea, han venido recargando su tarjeta y ese saldo que le queda son acumulativos hasta el 31 de diciembre inclusive. Y esto es para el traslado a la universidad, a los colegios, también para la región, ¿funciona? Si alguien de Cholila, por ejemplo, estudia aquí. De Cholila no tenemos casi usuario, pero sí, o sea, cubre todo lo que es la región. Tenemos usuario de Boljaina, Paso de Zapo, bueno, todo lo que son las regiones coordinadas. Incluyendo a los docentes también. Docentes y auxiliares, sí. A su vez se está entregando lo que es jubilados, pensionados y excombatientes de Navidad. ¿Qué podemos decir de los horarios de atención al público? ¿Es horario corrido? De horario corrido sería de 8 a 14 horas, de lunes a viernes, de hoy 10 hasta el 20 inclusive. Aquí en Esquel nunca hubo inconvenientes en este sentido, porque hemos escuchado que otras ciudades han tenido problemas para la entrega de las chequeras o no llegaban. Sí, este mes, o sea, hemos tenido un retraso, pero fue por un trámite administrativo. O sea, que hemos tenido, la mayoría de los meses comenzábamos a partir del 5. Bueno, lamentablemente le pedimos disculpas a los usuarios, bueno, que hemos retrasado un poquito la entrega. A partir del 10, pero ya está normalizado. Para el año próximo, ¿cómo se debe hacer la tramitación? ¿Cómo se solicita? Todavía no tenemos información, porque según lo que se ha estado charlando desde la subsecretaría, que se va a rever el sistema, bueno, para que le llegue a quien realmente necesite el aporte este. Así que estaríamos analizando y escuchando las propuestas de parte de la subsecretaría de transporte.